Este hombre vino de abajo, hijo de una familia pobre de la zona rural y creyente en Dios. Con mucho esfuerzo, logró estudiar y consiguió llegar a la universidad. Presentó su tesis y obtuvo el título de doctor. Años después, se descubrió que él plagió su tesis, la había copiado de otros. Este hombre fue Martin Luther King. Después se descubrió que el reverendo Martin Luther King también había plagiado muchos sermones y discursos. Plagiar es grave, pero la vida de un ser humano no se reduce a eso. Quiero decir que Martin Luther King es un ícono para la humanidad. Y eso lo maltratan así. Sabemos, una cosa, es un ícono para la humanidad y es importante que la población también sepa de que todas las personas podemos cometer algún tipo de error. Algún tipo de error que tal vez fue una de las personas que defendió su postura y que tal vez por eso fue maltratado, golpeado y hasta asesinado. El decir en el spot se escucha, él también plagió, o sea, tu papá también plagió. César Acuña Peralta no es quien saca el spot. ¿Quién lo saca? Tú puedes ver y es, en primer lugar, a partir del día miércoles 10 de abril, y me imagino que los que más saben son Sol TV, desde el 10 de abril, recién se pueden sacar spots de campaña. ¿Pero quién sacó este spot? Entonces no lo hizo, no lo hizo en primer lugar César Acuña Peralta, no lo hizo Alianza para el Progreso, y no lo hizo tampoco persona, no lo hizo tampoco la Universidad de Cerro Vallejo, que muchas personas pensaban que era ello. ¿Quién lo hizo? Matt Seguridad. ¿Quién es Matt Seguridad? Yo soy Matt Seguridad. O sea, tú hiciste el video. Yo soy accionista de Matt Seguridad. O sea, tú ordenaste el video. Y yo, como hijo, fue importante para mí difundir que cualquier persona tiene derecho, tiene el derecho también a salir adelante, a cometer errores en algunas oportunidades, porque ese ha sido un mensaje, simplemente, de querer comunicar al país, que cualquier persona está propensa a los errores. O sea, tú ordenaste... Pero más que todo, a las oportunidades que la población le puede dar. Richard, ¿tú ordenaste la difusión de este video? Yo soy accionista de esa empresa. Y como accionista, tomé la decisión de difundir este video.